El primer mandatario de la República Dominicana, Danilo Medina, y su homólogo de Haití, Michel Martelly, se reunieron en un salón privado en el aeropuerto de Barahona, en donde pactaron seis puntos, siendo el primero que en los próximos 15 días tratarán en Puerto Príncipe el tema de la veda impuesta por Haití a unos 23 productos dominicanos. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, ofreció los detalles de dicho acuerdo. El objetivo de este encuentro será llegar a un acuerdo que permita mejorar los intercambios comerciales, así como normalizar el transporte terrestre de mercancía entre ambos países. Otro de los puntos acordados es mantener la comunicación y coordinación permanente para una mejor armonización del proceso de repatriación. Además, el presidente Medina realizará una visita de trabajo a Puerto Príncipe y aprovechará esa ocasión para estar presente en una próxima firma de los acuerdos. Ambos gobiernos estuvieron de acuerdo en apoyar la iniciativa del Plan Quisqueya. Asimismo, se decidió que el gobierno haitiano enviará un nuevo embajador a la República Dominicana en los próximos días. Al mismo tiempo, el gobierno dominicano hará retornar el embajador Rubén Silié a territorio haitiano. El ministro de la Presidencia Dominicana, Gustavo Montalvo, y la ministra de Turismo de Haití, Stephanie Balmir, fueron designados para dar seguimiento a los acuerdos arribados. Acompañaron al presidente Danilo Medina los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Industria y Comercio, Agricultura, Interior y Policía, y el director de Migración, entre otros. Osiris Mora, Noticias Telemicro.